Aleluya, a Él sea toda la adoración, toda la exaltación, Aleluya. Grande es el Señor, para mí es un placer, un honor, Aleluya, estar aquí juntamente con cada uno de ustedes, Aleluya, glorificando y alabando el nombre del Señor, Aleluya. Hoy ya que a Él, Aleluya, queremos dar toda la gloria y toda la honra, Aleluya, y que sea Él, Aleluya, así quien se glorifique nuestras vidas, Aleluya, que sea Él así quien se manifieste de día en día, Aleluya. Grande es el Señor, y así vamos a estar buscando las palabras, Aleluya, en el libro segundo de Corintios, Aleluya, capítulo 6, versículo 14, Aleluya. Grande es el Señor, Aleluya, oh santo, santo, eres tú, mi rey, santo, santo, eres tú, mi Señor, Aleluya. Oh, a ti sea toda la gloria, Señora, a ti sea toda la honra, mi rey, Aleluya. Grande tú eres, Señor, Aleluya, santo tú eres, Señora. Amén, Aleluya. Con un amén, iniciamos, Aleluya. Santo tú eres, Señor, Aleluya. Santo tú eres, Señor. Segunda de Corintios, el 14, Aleluya. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Aleluya. Dice la palabra del Señor, Aleluya. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla, y qué concordía Cristo con Beliá, o qué aparte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y lo ídolo, porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí de en medio de ellos, y apartado, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Sí, por tus palabras, Señor, aleluya. Gracias, Señor, así porque ellas son vidas, Señora. O ellas son el sustento, la cual nosotros necesitamos, Señora. O para crecer, para avanzar, aleluya. O para continuar hacia adelante, Señor, aleluya. O por eso, Señor, yo te doy gracias por ellas, Señor, aleluya. O porque hoy así te ha placido otra vez esa palabra, Señora. O para hablar, Señor, a tu pueblo, Señor, aleluya. Grande es el Señor, así, aleluya. Puede tomar su asiento, aleluya. Grande es el Señor, aleluya. poderoso es herrer, aleluya. Grande es el Señor, así le puse, aleluya, como tema, limpiar el templo del Espíritu Santo, aleluya. Limpiar el templo donde el Espíritu Santo habita, aleluya. Y todos bien sabemos, aleluya, que el templo en la cual el Señor habita, aleluya, no es, aleluya, las paredes, aleluya, sino en nosotros, en nuestro corazón, aleluya. Por eso, en esta hermosa noche, aleluya, vengo a decirte, aleluya, limpiar el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Limpiar el templo, aleluya, en la cual el Señor, aleluya, quiere moverse en la cual el Señor, aleluya, quiere habitar en la cual el Señor, aleluya, quiere glorificar, aleluya, santo es el Señor, aleluya, porque cada uno de nosotros, aleluya, sabemos, aleluya, que tenemos una responsabilidad, primero, aleluya, ante Dios, aleluya, grande es el Señor, y nuestra responsabilidad es, aleluya, sí, aleluya, tener el templo, aleluya, en la cual el Espíritu Santo, abrita que nuestro cuerpo, aleluya, grande es el Señor, limpio para él, aleluya, santo es el Señor, por eso en esta hermosa noche, aleluya, grande es el Señor, aleluya, santo tú eres, Señor, yo vengo a decirte, aleluya, que saquemos, aleluya, toda aquella contaminación, aleluya, toda aquella, aleluya, es cosa que lo impide, aleluya, mantener el templo del Espíritu de Dios limpio, aleluya, todas aquellas cosas, aleluya, que lo impide, o que lo impide al Señor, aleluya, moverse con libertad en nuestras vidas, aleluya, moverse con libertad en nuestro corazón, aleluya, porque muchas veces, hermanos, aleluya, pensamos que estamos actuando, aleluya, pensamos, aleluya, que estamos bien, aleluya, pensamos, aleluya, que el templo, aleluya, este es nuestro cuerpo, aleluya, en la cual el Espíritu Santo, habita, está limpio, pero no así, hermanos, aleluya, grande es el Señor, aleluya, porque, aleluya, dice la palabra, aleluya, que no hay ninguna comunión en la luz, aleluya, con la tiniebla, aleluya, grande es el Señor, ni el templo del Señor, con el templo de Beliat, aleluya, santo es el rey, aleluya, y ahí mismo nos dice, aleluya, la palabra, aleluya, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo, somos templos, aleluya, grandes, señoras, en la cual el Espíritu Santo, habita, aleluya, santo tú eres mi rey, y así, aleluya, como todos conocemos, aleluya, la historia, aleluya, de esta tierra, aleluya, la historia, aleluya, de aquellos cuatro jóvenes, aleluya, las cuales decidieron, aleluya, en su corazón, no contaminarse, aleluya, con la comida del rey, aleluya, aquellos que decidieron, aleluya, apaltarse, aleluya, de aquello que el rey, le estaba ofreciendo, aleluya, o de aquellos manjares, aleluya, o santo ser el Señor, o dice la palabra del Señor, aleluya, o que el rey, no con nosotros, había apaltado, aleluya, una porción de comida, aleluya, una porción de vino, aleluya, y algo que impresiona, aleluya, es que era de la comida, de la comida del rey, aleluya, de la comida que el rey comía, era del vino que el rey bebía, aleluya, grande ser el Señor, aleluya, pero dice la palabra, que hubieron cuatro jóvenes, aleluya, las cuales decidieron, aleluya, o propusieron en su corazón, no contaminarse con la comida del rey, aleluya, santo ser el Señor, aleluya, y yo veo, aleluya, la comida del rey, aleluya, como aquellas ofertas, aleluya, que el mundo nos ofrece, para contaminarnos, aleluya, yo veo la comida del rey, aleluya, o como aquellas, aleluya, grande ser el Señor, aleluya, aquellos ofrecimientos, aleluya, como aquellas cosas fáciles, aleluya, que el mundo, pone en nuestros ojos, en nuestras manos, aleluya, o para que así nosotros, lo contaminemos, aleluya, o para que así, aleluya, nosotros contaminemos, el templo, donde habita el Espíritu de Dios, aleluya, santo ser el Señor, aleluya, pero dice la palabra, que aquellos tres, cuatro hombres, aleluya, decidieron no contaminarse, con la comida del rey, o si no, aleluya, que iban a comer, aleluya, legumbres, aleluya, santo ser el Señor, iban a comer, aleluya, de aquellas, cosas de aquella comida, que casi a nadie, le gustaba comer, aleluya, porque yo me imagino, aleluya, que tenía un sabor, amalgo, un sabor horrible, aleluya, santo ser el Señor, pero ellos propusieron en su corazón, no contaminarse, aleluya, ellos propusieron en su corazón, aleluya, aparentarse para el Señor, ellos propusieron en su corazón, aleluya, mantener el templo, aleluya, santo ser el Señor, poderoso ser el Rey, mantenerse limpio ante Dios, aleluya, porque aquella comida, que el Rey le estaba ofreciendo, aleluya, le podía contaminar, aleluya, aquella comida, que el Rey le estaba ofreciendo, aleluya, grande Señor, yo me imagino, aleluya, que era sacrificada, aleluya, aleluya, era sacrificada a ídolos, aleluya, porque más bien, aleluya, bien adelante, podemos ver que el Rey, no buscó de no ser, levante una estatua, aleluya, para que todo aquello, aleluya, se postraran ante ella, aleluya, es decir, aleluya, que esa comida, aleluya, que el Rey le estaba ofreciendo, aleluya, esa, aleluya, del arte que el mundo, te está ofreciendo, aleluya, ha sido sacrificada, aleluya, a paales, aleluya, el enemigo ha apostado, aleluya, para que tú cargas, aleluya, para que tú te contamines, aleluya, para que tú te alejes, aleluya, de lo que es la presencia del Señor, o porque viene el enemigo, sabe, aleluya, que cuando el templo, aleluya, que cuando nuestro cuerpo está contaminado, aleluya, que cuando nuestro templo está sucio, aleluya, el enemigo sabe que puede hacer cualquier cosa en él, santo es el Señor, el enemigo sabe, aleluya, que cuando estamos contaminados, aleluya, que cuando el templo donde el Espíritu Santo habita, aleluya, está sucio, aleluya, grande es el Señor, el enemigo suave, aleluya, que puede hacer en nuestras vidas como a él le plazca, hermano, aleluya, por eso en esta hermosa noche, aleluya, vengo a decirte, aleluya, vengo a reiterarte, aleluya, que limpia el templo donde el Espíritu Santo habita, hermano, que nos guardemos, que nos apartemos, aleluya, para el Señor, aleluya, santo es el Señor, porque todos, hay grande serrera, aleluya, porque cada uno de nosotros sabemos, aleluya, así como grande serrera, aleluya, Daniel, aleluya, sabía, aleluya, que apartándose, que no comiendo, aleluya, de esa comida se estaba consagrando para el Señor, así cada uno de nosotros, aleluya, sabemos lo que debemos de dejar de hacer, aleluya, para apartarnos para el Señor, cada uno de nosotros sabemos, aleluya, lo que debemos de quitar de nuestro cuerpo, lo que debemos de quitar de nuestras mentes, lo que debemos de quitar, aleluya, de nuestro corazón, para apartarnos para el Señor, aleluya, porque el Señor está buscando personas, santo es el Rey, pero no cualquier persona, santo es el Señor, ellos habían más jóvenes, pero solamente cuatro, grandes es el Rey, había más jóvenes, pero solamente cuatro hermanos, aleluya, grandes es el Señor, y así como dice la palabra, aleluya, no todo aquel que dice Señor, Señor, aleluya, entrará al reino de los cielos, aleluya, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, aleluya, hermanos, aleluya, esto no es cuestión de que yo soy, aleluya, esto no es cuestión de que yo soy profesional o no, esto no es cuestión, aleluya, de que yo soy importante o no, esto es cuestión de que cada uno de nosotros, estemos limpios ante los ojos del Señor, esto es cuestión, aleluya, de que nosotros, no partemos para Dios, esto es cuestión, al grande ser Rey, santo es el Señor, esto no es cuestión de carita bonita, aleluya, que porque yo ande así no significa que estoy en salvo, hermano, que porque yo ande así no significa que estoy en salvo, hermano, aleluya, es que si yo no limpio mi corazón, es que si yo no limpio mi mente, es que si yo no limpio mi cuerpo, ay, grande ser el Señor, hermanos, aleluya, es que si yo no estoy limpio, hermano, por más lindo que yo me vista, aleluya, no voy para ningún lado, es que si yo no estoy limpio, aleluya, por más oración que yo haga, grande ser Rey, no voy para ningún lado, aleluya, porque esto es cuestión de apartarse, esto es cuestión, aleluya, de consagrarse para Dios, grande ser el Señor, aleluya, 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 santo ser Rey, aleluya, poderoso ser Rey, y una palabra, aleluya, la cual yo leyendo, aleluya, me impactó bastante, aleluya, grande ser el Señor, y hay que en una ocasión, aleluya, Jehová, le dice el pueblo de Israel, aleluya, su gloria, aleluya, postrera, grande ser el Señor, su gloria postrera, será mayor, que la primera, grande ser el Señor, hermosa palabra, grande ser Rey, aleluya, son hermosas palabras, su gloria postrera, será mayor, que la primera, grande ser Rey, aleluya, eso le dijo Jehová, aleluya, al pueblo de Israel, a través del profeta, Ajeo, aleluya, grande ser el Señor, pero antes de que Jehová, aleluya, digiera esta palabra, el pueblo de Israel, él tuvo, aleluya, que cumplir algo, y es que dice la palabra del Señor, aleluya, que en aquel tiempo, aleluya, la casa, aleluya, de Jehová, aleluya, en el pueblo de Israel, estaba desorganizada, estaba destruida, aleluya, mientras que la casa, aleluya, de cada uno, de los moradores, de aquel pueblo, aleluya, estaba delicada, aleluya, dice la palabra del Señor, que aquel pueblo, aleluya, corría a su casa, y no corría, a la casa de Jehová, porque estaba desorganizada, aleluya, el pueblo de Israel, corría a su casa, y dice la palabra, que el Señor, aleluya, habló al profeta, aleluya, y le dijo al pueblo, aleluya, grande es el Señor, aleluya, observad, mirad vuestro camino, aleluya, mirad vuestro camino, aleluya, es decir, aleluya, que tenemos que ver, nuestro camino, a donde estamos caminando, hacia donde estamos yendo, y tenemos que revisar, aleluya, si la casa de Jehová, aleluya, en nuestras vidas, está organizada, para poder, aleluya, hacer que la palabra del Señor, se cumpla en nuestras vidas, porque dice la palabra del Señor, que antes de que hay grandes herreres, aleluya, antes de que esta palabra se cumpliera, aleluya, el pueblo de Israel, tuvo que arrepentirse, y tuvo que reconocer, aleluya, que en verdad era Jehová, que estaba hablando, a través del profeta, aleluya, 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 grande sea el Señor, aleluya, hermano, que le quiero decir, aleluya, con estas palabras, aleluya, es que muchas veces nosotros queremos gloria, muchas veces nosotros queremos que el Señor se mueva, muchas veces, aleluya, nosotros estamos esperando, aleluya, la gloria postrera, aleluya, nosotros estamos esperando la gloria postrera, aleluya, pero antes de que venga una gloria postrera, santo es el Señor, aleluya, debemos de arreglar, aleluya, a donde estamos viviendo, hermano, antes de que venga la gloria postrera, aleluya, nosotros debemos de estar preparados, para recibirla, porque Dios no evita el templo sucio, antes de que venga la gloria postrera, aleluya, nosotros debemos de limpiar, nosotros debemos de organizar, nosotros debemos de preparar, y no le estoy hablando de templos, aleluya, que se ve, aleluya, le estoy hablando del templo, aleluya, que es nuestro cuerpo, nuestro corazón, ese es el templo que nosotros debemos de preparar, grande ser rey, aleluya, para cuando el Señor, aleluya, así deposite su gloria postrera, nosotros estemos preparados, aleluya, grande ser el Señor, aleluya, santo es herrer, aleluya, aleluya, hermanos, aleluya, siñamos nuestros lomos, aleluya, siñamos nuestros lomos, aleluya, dice la palabra, bienaventurado aquello que el Señor encuentra velando, aleluya, bienaventurado aquello que el Señor encuentra velando, aleluya, porque el Señor así, aleluya, cuando entre, y Él abre la puerta, aleluya, este sí, aquel que está velando, abra, aleluya, inmediatamente el Señor le invitará, sentarse a su mesa, y le servirá, aleluya, siñamos nuestros lomos, aleluya, y preparémonos, peleemos, aleluya, y procuramos de día en día, aleluya, estar bien delante de Dios, y no hacer las sombras, aleluya, procuramos estar bien delante de Dios, aleluya, porque yo me puedo esconder de cualquiera de ustedes, aleluya, yo me puedo esconder de cualquiera de ustedes, aleluya, yo me puedo ir, aleluya, a donde usted no me vea, aleluya, pero ante los ojos de Jehová, aleluya, ¿quién se puede esconder, aleluya, ni a un debajo de las aguas, aleluya, ni a un debajo de las aguas, aleluya, no podemos esconder, aleluya, de Jehová, porque ahí él no va a encontrar, aleluya, ahí Jehová no encontrarás, aleluya, ahí Jehová no encontrarás, grande es el Señor, aleluya, poderoso es herrer, aleluya, santo tú eres Señor, hermano así, aleluya, para culminar, aleluya, le reitero, le exolto, aleluya, grande es el Señor, no como predicador, sino como hermano, aleluya, grande es el Señor, porque todos somos un cuerpo en Cristo, y todos sabemos, si un dedo, aleluya, de nuestro cuerpo no duele, aleluya, si un dedo se corta, aleluya, en nuestro cuerpo, lo sentimos, en el cuerpo entero, grande es el Señor, hermano, le reitero, aleluya, que observemos nuestro caminar, y que verifiquemos, aleluya, si en realidad, por donde estamos andando, aleluya, son los pasos que, al Señor, ha de agradarle, y procuramos, de diez días, aleluya, tener el templo, del Espíritu, aleluya, del Señor, el Espíritu, del Señor, aleluya, limpio, aleluya, para que así, cuando Él venga, y toque la puerta, aleluya, entre y se goce libremente, aleluya, amén, suéltelo fuerte, aplauso a Cristo, aleluya, que el Señor es bueno, aleluya, el Señor, bueno, y para siempre, son su misericordia, amén, suéltelo, otro fuerte aplauso a Dios, aleluya, que Dios nos ama, aleluya, Dios nos ama, y hasta aquí mi parte, aleluya, y la persona, que prosigue, el otro hermano pastor, aleluya,